Y si el mundo se destruye Y si la vida se va apagando Y si el mundo ya no tiene calor Que nunca se acabe nuestro amor Y si los pájaros dejan de cantar Y si las flores ya no tienen color Y si las fuentes ya no dan agua Que nunca se acabe nuestro amor Y si un día todo desaparece Y si las plantas ya no crecen Y si se esconde la luna Nuestro amor será fortuna Y puede que termine el mundo Y puede que nos falte el sol Y puede que el mar desaparezca Que nunca se acabe nuestro amor Y si un día ya no estamos aquí Allá donde estemos Donde nos encontremos Seguirán sonando las canciones Que dieron amor a nuestros corazones Y si un día todo desaparece Y si las plantas ya no crecen Y si se esconde la luna Nuestro amor será fortuna Y si un día desaparece Y si las plantas ya no crecen Y si se esconde la luna Nuestro amor será fortuna Nuestro amor será fortuna Eterno amor